Tengo un concierto al que no puedes venirte Tengo en mi cabeza planes que no son pa' ti y eso te duele Entiendo que eso duele Voy en una carretera a doscientos mil Dices que te quedas pero tú no eres de aquí Eso te jode, entiendo que eso jode Por eso quiero decirte que te quiero Decirte que lo siento cuando voy y cuando vengo Por eso canto, para calmarte el llanto Pasarán los años y seguirán tus manos Siéntate a mi lado que tenemos que hablar Las cosas han cambiado pero yo sigo igual contigo Yo sigo igual contigo Estoy gozando fuerte, no te voy a engañar Pero si tú no estás niña, qué más da lo demás Qué más da lo demás Por eso quiero decirte que te quiero Decirte que lo siento cuando voy y cuando vengo Por eso canto, para calmarte el llanto Pasarán los años y seguirán tus manos Los años y seguirán tus manos Gracias por ver el video